¿Qué onda? Soy Ketlashli y una vez más estoy con Dagar Bal. Hoy estamos a 15 de octubre del 2023 y hoy nos encontramos en una tradicional inauguración de pinta de mural para empezar las fiestas de Día de Muertos, así que vamos a ver cómo se vive una y vamos a ver qué más hay. ¡Gracias! Estas pintas de murales se empiezan a realizar incluso desde inicios de octubre y hay varias durante todo el mes en donde cada barrio pinta su mural y se inaugura de esta forma. Inician por la tarde, tarde noche y terminan o muy noche o muy madrugada, incluso pues hay unas muy largas entonces es algo que pues tienen que vivir. ¡Gracias!